La naturaleza es hablar de una similitud entre ella y lo que somos los seres humanos. Sembrar, cultivar, para mí acariciar la tierra es acariciar el espíritu del ser humano. Poner una semilla, un futuro. Sembrar es lo que nos ha permitido evolucionar. Es la expresión de ratificación de nuestra condición de humanidad. Los representantes, estudiantes o profesores deben sembrar de manera permanente buenas decisiones. Sembrar una fina escucha, estar sembrando puentes, generar comunicación y redes. Pero los árboles, sus raíces, ellos se conectan y se comunican. Además se alimentan, como que hacen una cooperativa, son asociados, digámoslo así. La Universidad de AFID es una polifonía de voces. Ser representantes es un compromiso que honra nuestra presencia en la casa moral que es la universidad. Yo creo que esa es la mejor manera de estar y ser un sembrador de buenas prácticas sociales y culturales. Es un orgullo.